Yo lo que dije en su momento es que no descartaba hacer política en algún momento y no lo descarto en mi vida porque tengo una vocación pública y me encanta ayudar al otro y colaborar y si hay algo que me gusta es eso justamente a través de la fundación o en cualquier lugar. Me encanta estar al servicio de, siempre lo trato de hacer y es lo que más me satisface a mí a título personal. Pero bueno, hoy no están todas las condiciones, yo trabajé bastante, todos saben, fue público también en un espacio que se estaba construyendo que fue alternativa federal, bueno, a las pruebas me remito de donde terminó todo, entonces yo por lo pronto en esta elección no voy a hacer absolutamente nada, era una de las posibilidades, o sea, podía ser como no y no tengo ningún apuro tampoco, llegará el momento y si no llega estará todo bien también. ¿Qué terminó mal? Habría que preguntárselo a los dirigentes que fueron los líderes de ese espacio, cada uno eligió otro camino también y ahí no me corresponde a mí opinar, lo que sí vi es que se fue disgregando el poder para un lado, para el otro y bueno, no se dio una unión.